Con la finalidad de difundir nuevas propuestas de música independiente y ponerlas en contacto directo con el público, el 15 de diciembre se llevará a cabo la segunda edición del Bazar Emergente en las instalaciones del Cultural Roots, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Es la primera vez que vamos a participar en el Bazar de Bandas Emergentes, aquí gracias a la invitación que nos hace nuestro amigo antañísimo, también muy querido Alan, él nos ha estado apoyando durante todo este tiempo de la independencia como banda, aunque nosotros por ejemplo ya estamos con material, bueno segundo disco grabado, ahorita ya estrenando disquera con Dragora, Dragora Records, etc, etc, seguimos trabajando dentro de la independencia como banda autogestionada. El Bazar comenzará a las 12 horas y el acceso será con identificación oficial, los espectáculos que se darán serán en formato Full Band, Acústicos y The Sound System. Estamos muy en ese canal de apoyar todas las propuestas y sobre todo de darle cabida como a estos proyectos nuevos, a los que de repente están como perdidos, no saben cómo ejecutar su, no sé, su mercadotecnia, su desarrollo, cómo llegar a grabar un primer disco, cómo, qué material pueden sacar, con qué proveedores pueden mandar a hacer mercancía, cuánto cuesta, cuánto hay que invertir, etc, etc, porque al final es eso, que se está haciendo un Bazar para demostrar que la música es una industria, es un negocio y eso va más allá de lo artesanal o de lo que uno como talento puede hacer, al final de cuentas es tratar de hacerlo lo mejor posible, pero ¿por qué? porque es un producto que se tiene que vender. Habrá mercancía oficial de las bandas invitadas como playeras, gorras, camisetas, discos y stickers, así como un networking de servicio que ayudará a aprender más sobre la industria musical. Entre las confirmadas están Mascatesta, Pepe de Seguimos Perdiendo, Los Cacharros, Tabacos, Alma Callejera, Tindal, Distorhead, Curado, Chuchamama, Fortis Imaginary y Medusa. Con información de Stephanie Sánchez e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.